Música ¿Qué tal amigos de Ailandres? Bienvenidos a Wild Dogs, bienvenidos a desbloqueo de una torre 7 OS Como es habitual, estoy en el distrito de Worx y tenemos en este distrito, salgo del distrito dentro, veis, tenemos la torre del oeste, la torre del este En esta ocasión vamos a desbloquear esta de aquí, la torre del este, por lo tanto, os invito a que lo veáis, a ver si es fácil o es complicado Ahí vemos la torre de fondo, y vamos para allá tranquilamente con nuestro Tuyutumi, este traje de mafioso de los años 20 Y bueno, vamos a ver, esto nos permite, hoy no, mañana, vamos a ver por donde podemos entrar, aquí tenemos una cámara Hay que empezar pues eso, a interactuar un poquito con las cámaras Aquí, bueno, aquí arriba no puedo ver poco, aquí va a haber poco Aquí voy a haber poco, la verdad Vamos a ver, tenemos que mirar Como podemos subir ahí arriba Bueno, ahora igual desde Desde la base del tren, ¿no? ¿Parece? Vamos a ver, bueno aquí Vamos a ver si podemos subir Puedo subir ahí arriba, a lo del metro Bueno, pues debe haber una estación de metro cerca, ¿no? Aquí hay una estación de metro Bueno, vamos a hacer una prueba, voy a hacer una prueba, voy a intentar ir a la estación de metro A ver si pudiera Subir Bueno, tal vez de aquí no me pueda Vamos a ver si fuera Si fuera a través del metro Pero si fuera a través del metro ya sería Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver La estación de metro está relativamente cerca, pero No hubiera visto el tirar siquiera El ir andando, ¿no? Aquí dejo el coche bien aparcado ¡Cállate, hombre! Y supongo que con cuidado que no me atropelle el tren también Vamos a ver Ahí viene el otro tren por lo que va a o... Ahí veo la torre A ver si esa torre Si se puede subir por aquí o no Desde luego tenía toda la pinta Desde luego tenía toda la pinta Voy a intentar por aquí Vale Ahí tengo una cámara Posiblemente tendré que desbloquear El sistema de conexión Ahí tengo otra cámara Como vean, fuegos artificiales Pues mira, al final tenía que Tendría que reventar eso para poder desbloquearlo Habéis visto Y teóricamente tengo que haber abierto ya la puerta Es correcto Hemos abierto la puerta Y aquí pues entramos a desbloquearla Ahí estamos Muy bien Pues bueno, lo habéis visto ¿Veis? Muy bien Ahí vemos como hemos desbloqueado La torre de Distrito de The Wars La oeste Nos queda la este Pero esto lo haremos Al menos en otro vídeo Recordar ir a través de la estación de metro Corriendo por las vías Y saltáis Es bastante sencillo Por lo tanto Nada más amigos tailandres En este vídeo De cómo vulnerar una torre de GTBS Del Distrito de The Wars La torre del oeste Para Para bajar de aquí Lo mismo Si me pego un guarrazo Lo voy a flipar ¿Sabes? Aquí también Tendré que volver Sobre mis pasos A ver por aquí Que hay A lo mejor aquí había incluso La posibilidad también De haber subido Vamos a ver Para no cortar el vídeo Vamos a ver Perfecto Mirad Por aquí abajo Por aquí abajo Y por aquí abajo Pues mirad Mirad Otra opción Yo he ido Por la estación de metro Pero veis aquí estoy En la base de la torre Si miráis el edificio de enfrente A través de este edificio Podéis Subir ¿Vale? Mirad Hemos encontrado Otro pasadizo Otra Otra manera de entrar ¿Eh? Como veis ya estoy A la altura del metro Solamente hay de saltar De aquí a allí De allí a allí ¿Eh? Pues nada más chicos Nos vemos en otro vídeo De Andres Un saludo Y denle like Suscríbanse al canal Porque iremos Holgando Todos los entesicos De este y muchos más juegos Un saludo Y nos vemos En otro vídeo ¿Eh?